Buenas tardes a todos, le damos la bienvenida a esto que es el tercer encuentro de este ciclo que hemos denominado con el nombre Cambiamos, este ciclo de conversatorios que intenta un poco adentrarse en pensar con la excusa también la presentación de algunos libros y algunos trabajos, pensar un poco qué nos está pasando en la coyuntura actual, digamos, y trabajar y charlar acerca de esto libremente. Y bueno, para este tercer encuentro hemos invitado a Ezequiel Abamoski. Como ustedes saben, él viene a presentar una especie de presentación también del libro, este libro que es La Marchita, el Escudo y el Bombo, una historia cultural de los emblemas del peronismo. De Perón a Cristina Kirchner. Bueno, recién hablábamos que el libro está en, porque me dijeron que algunos estuvieron preguntando, el libro está en la mayoría de las librerías de acá de la ciudad y lo pueden conseguir. Así que bueno, si te parece Ezequiel, arranco con la primera pregunta y ahí ya después te doy la pelota. Bueno, para arrancar, habíamos pensado como un inicio, vos decís al principio en el prólogo del libro que esto es un trabajo que se acerca a la intención de buscar la historia sensorial de la Argentina o una perspectiva que trabaje en ese sentido. También muy ligada también a los trabajos sobre la historia cultural del peronismo. Y nos interesaba, bueno, que especifique un poco qué significa esto de trabajar con lo sensorial. Sabemos que es algo que no es costumbre, digamos, es una perspectiva que es novedosa. Y en todo caso, cómo separa esta perspectiva en relación a lo hegemónico en la historiografía argentina y lo que podríamos llamar de alguna manera la historia oficial. Bueno, antes que nada, gracias a la facultad por la invitación y a todos por venir. La segunda vez que ando por aquí es un gusto, la verdad. Historia sensorial tiene que ver con la pregunta por la posibilidad de estudiar la historia a partir de los sentidos, como el nombre lo indica. Y esto, digamos, tiene que ver, es una perspectiva que ya surgió hace algunos años en varios países, sobre todo en Francia, con un historiador que se llama Alain Corbin, que tiene algún texto publicado en castellano inclusive. Tiene que ver, digamos, con la constatación de que el trabajo de estudio del pasado sea basado casi exclusivamente en la palabra, en la fuente escrita, en el discurso, en el lenguaje argumentativo, en el lenguaje expresado a través de palabras, y que hay toda otra serie de condicionantes sobre las relaciones sociales que no pasan por la palabra y que sin embargo tienen un lugar muy importante. Hay todo un campo que diría que es el que más desarrollado está del estudio de lo visual, de cómo impactan la imagen en la producción de la vida social tal como la conocemos y también cómo orientan el cambio histórico. En el libro lo trabajamos a propósito del escudo peronista como emblema visual. Esto es algo que tiene una tradición bastante más antigua, digamos, de los cinco sentidos es quizás el más y mejor estudiado, el de la visión. Los otros, bastante menos, hay un... Dentro del campo de la historia sensorial, la idea es poder estudiar históricamente todos los... el impacto de todos los estímulos sensoriales, ¿no? Los olores, los estímulos al tacto, los sonidos, las imágenes, etc. Hay algunos que son particularmente más difíciles de estudiar, ¿no? Lo que tiene que ver sobre todo con los olores o el tacto es particularmente complicado estudiar en el pasado. El campo donde, luego del visual, donde más se viene desarrollando es el de los sonidos. Hay toda una rama de estudios que se llama justamente el estudio del sonido, que se pregunta cómo impacta la sonoridad en nuestra vida cotidiana. Que el impacto es enorme, a veces uno no se da cuenta, pero si solamente uno piensa, si trata de hacer el ejercicio de separar cuando uno ve una película, ¿no? Cómo impacta la imagen de lo que ve y cómo impacta la música de la compañía, ¿no? Si ustedes vieran, no sé, El Padrino 3, por ejemplo, si recuerdan la imagen de la muerte de Sofía Cópola en las escalinatas del teatro, no sé si tienen presente esa imagen, que es de un dramatismo tremendo, es desgarradora, si uno le quita esa imagen, la música de la caballería rusticana que suena atrás, el efecto dramático se cae a una décima parte de lo que tiene, ¿no? Es el influjo que tiene la música o los sonidos en general para crear, por ejemplo, atmósferas afectivas, sea de angustia, sea de alegría, sea... Es enorme en nuestra vida cotidiana y, sin embargo, está todavía muy poco estudiado. En este libro tratamos de avanzar en ese sentido, el propósito de la marcha y sobre todo el sonido del bombo, ¿no? Y luego hay otros aspectos que sabemos que están ahí, pero que son muy difíciles de estudiar, o por lo menos todavía no hay avances en ese sentido, en referencia en particular al peronismo, que son los otros sentidos, ¿no? El sentido del gusto, bueno, hay una cantidad de metáforas que usamos para entender el peronismo que tienen que ver con el gusto, ¿no? El choripán que mueve multitudes, la pizza con champán, ¿no? Imágenes que tienen que ver con el sentido del gusto y que también condicionan el modo en que percibimos, analizamos y recibimos los fenómenos, ni que hablar de los olores, también muy invocados a propósito del peronismo, y las sensaciones táctiles, ¿no? Sobre todo esos tres sentidos son los menos desarrollados, pero en cualquier caso lo que está claro es que hay todo un terreno de la vida social que va más allá de lo que pasa en las palabras y que tiene una incidencia que cada vez se nota con mayor claridad, ¿no? Y que falta todavía estudiar. En Argentina está relativamente poco desarrollado todavía, no diría que hay una historia oficial, digamos, contrapuesta a esto, pero sí que es un campo de poco desarrollo todavía. Bueno, siguiendo con esto, por ahí nos preguntamos, que no podíamos saltear esta pregunta, al decirte, ¿qué tiene o crees que tiene como particularidad el peronismo, digamos, para que tantos años después de su surgimiento inicial, hoy podríamos pensar, o es necesario seguir pensando su costado cultural? Y, bueno, a partir de esto también decirte, bueno, ¿qué intenciones políticas tiene la decisión de publicar este libro o de publicarlo en este momento también? A ver, me parece que hay un aspecto del peronismo que no es que sea único, todas las identidades políticas tienen aspectos sensoriales, emotivos, que son los que le dan fuerza a las identidades como tales, pero me parece que comparativamente es cierto que el peronismo consiguió en el pasado y en buena medida todavía consigue una intensidad emotiva muy poderosa. Esto me parece que tiene que ver con algunos aspectos, algunos quizás más obvios, evidentes, que es el modo en que se asoció el peronismo con los reclamos de las clases populares, esto es quizás la explicación más evidente, pero también hay, me parece, por lo menos dos más que dan cuenta de por qué es una identidad tan emotivamente tan arraigada y tan poderosa, que es que la identidad peronista se entrelazó con la propia identidad nacional, entre otras cosas porque fue a través de un movimiento político, en este caso el peronismo, que las clases populares en Argentina se transformaron por primera vez en un sujeto político. Es decir, el movimiento obrero había hecho pasos muy importantes antes de la época del peronismo para, digamos, unificar el campo de las clases populares, había hecho avances bastante importantes, sin embargo seguía siendo parcial, es decir, tenía un alcance nacional irregular, tenía mucho arraigo entre trabajadores de servicios industriales, menos entre trabajadores rurales, y mucho menos o casi nada entre otros sectores de las clases populares, por ejemplo los indígenas o las mujeres y demás. Toda esa diversidad enorme que eran las clases populares en Argentina, que recuerden además, es importante recordar, la enorme diversidad étnica que tenían todavía en los años 40. En la cuna del peronismo, la llamada cuna del peronismo que es Berizo, en esa época todavía 30% de los trabajadores eran extranjeros. Es decir, había una heterogeneidad enorme y esa heterogeneidad consiguió cuajar en un sujeto político popular unificado a través de una identidad política que fue la identidad peronista. Entonces, de alguna manera todavía hoy la identidad peronista, que en principio uno debería decir que es solamente una identidad partidaria, es decir, de un grupo político, sin embargo también tiene un sentido y una proyección que alude a la propia capacidad de lo popular de constituirse en sujeto. Entonces, en parte por eso su arraigo. Y también otro elemento que a mí me parece central y que es justamente el tema que me desvela como historiador, es que también en Argentina el peronismo intervino de manera decisiva en un conflicto cultural que es anterior al peronismo, que tiene que ver con lo que uno podría llamar la definición del perfil étnico de lo argentino. Es decir, étnicamente qué es o quiénes son los argentinos. Esto a cuento de que las élites intelectuales de este país y el Estado Nacional a través del sistema escolar postuló una idea de cómo es el pueblo argentino que giraba en torno a la idea de que los argentinos somos blancos europeos. Esto es una idea bastante particular en el escenario latinoamericano. En general en los otros países de la región, salvo unos poquitos, los estados y las élites intelectuales trataron de construir un sentido de unidad nacional alrededor de la idea de que el pueblo de la nación era un pueblo mestizado, un pueblo mezclado. Argentina es uno de los poquitos casos en los que el Estado trató de construir un sentido de unificación a partir de la idea de lo blanco y lo europeo, que es una idea que hoy, lo podemos decir con toda claridad, no combina demasiado bien con la realidad demográfica de este país. Porque hoy es una obviedad decirlo, pero hace algunos años no era tan obvio, este país es tan europeo como no europeo. Tiene componentes y elementos de muchas procedencias. Esta imagen tan excluyente o sesgada del pueblo de la nación que trató de promover el Estado y con cierto éxito lo consiguió, generó toda una serie de interferencias en la cultura argentina justamente por esta falta de correspondencia entre la imagen y la realidad demográfica. Hay, desde mucho antes del peronismo, hay en la cultura popular, incluso en la cultura de masas, hay una especie de, digamos, presión que fue erosionando esta idea de la Argentina blanca y europea. Y el peronismo fue un movimiento político que, por primera vez a nivel nacional, sí había habido ejemplos a nivel provincial anteriores, pero a nivel nacional, por primera vez pone un poco sobre el tapete esa discusión. Consigue, a pesar de Perón y Evita, que no era algo que esos mismos hubieran hecho, pero como movimiento mismo, consigue tematizar, poner en discusión cuál es el perfil étnico de la nación argentina. Por dar un ejemplo, en este libro, lo trabajamos, analizamos cómo esto aparece visualmente, en un momento en el cual todavía Perón y Evita, los líderes principales del peronismo, no aludían a las diferencias de color de piel entre los argentinos, era un tema que era tabú, incluyendo para los líderes del peronismo. Se suele recordar, y algunos, incluso yo mismo, he caído en el error en algún texto de decir que Perón y Evita, o Evita particularmente, hablaban afectuosamente de los cabecitas negras, decían, mis cabecitas negras, esto no hay documentación que lo pruebe, aparentemente nunca usaron ellos mismos ese término. Sin embargo, visualmente, lo que las palabras no podían decir en ese momento, porque era un tabú, sí se tematizaba visualmente, y este libro, de hecho, toda la idea de hacer este libro vino por un descubrimiento que hice mientras estudiaba la época, que es que circulaba en la época de Perón una versión, digamos, minoritaria del escudo peronista, que recordarán que es con las manos cruzadas, una versión, digamos, no oficial, en la cual la mano de abajo estaba pintada un color más oscuro que la de arriba. Esto simbolizando la expectativa de una solidaridad que no era solo entre ricos y pobres, como indicaba el escudo oficial, sino también entre morenos y blancos. Esto que visualmente se podía tematizar de manera, digamos, en diagonal, sin hacerlo de manera argumentativa, todavía el lenguaje verbal, en ese momento todavía no lo podía decir. El debate sobre el racismo en Argentina y demás comienza con la caída de Perón recién. Anteriormente no era un tema del que se hablara. Sin embargo, y vuelvo acá a la importancia de lo sensorial, a través del lenguaje visual sí se pudo tematizar un poco antes, y también a través del lenguaje sonoro. Hay un montón de alusiones del sonido del bombo que refieren a lo africano, por ejemplo, y que en esa época eran registradas como tales, como un sonido que evocaba a lo africano, que permitían, digamos, poner sobre el tapete una discusión que las palabras todavía no podían dar, no estaban en condiciones de dar. Me olvidé de cómo venía la pregunta. Ah, había una parte sobre el sentido político de publicar este libro ahora. Bueno, a ver, para ser honesto, uno trabaja en los libros, los libros de historia llevan muchos años de trabajo, entonces no hay una relación directa en la coyuntura que finalmente aparecen y en el momento en que uno los piensa los concibe. Este libro, parte del material que lo compone son investigaciones, no sé, del año 2009, 2010, ¿no? Es decir, no hay una relación directa con la coyuntura. Sí hay una dimensión política un poco más general, diría yo, que tiene que ver con la participación en un debate que se abrió con mucha fuerza en el 2001, ahora sí, digamos, de manera pública, que este debate que comentaba saca el perfil étnico de la Nación Argentina, ¿no? O sea, ¿de qué color somos? Y si es cierto que este país puede pensarse como blanco europeo, y si esa imagen, cuáles son los efectos políticos de esa imagen sobre los vínculos sociales, ¿no? Me parece que ahí hay una discusión política larvada, que a mí me interesa pensarla y darla a través de la historia, que es lo que sé hacer, pero que me parece que ha tenido un correlato también político desde 2001 y todavía con más visibilidad desde, digamos, el último periodo del kirchnerismo, digamos, desde el enfrentamiento con las patronales rurales hasta el final, donde eso afloró como un tema de debate entre los máximos dirigentes políticos como nunca en la historia del país se había dado. Bueno, sí, un poco la próxima apuntaba un poco a eso, que lo fuiste respondiendo en relación a cómo principalmente el bombo y el escudo, e incorporar este análisis del factor étnico, digamos, del factor racial. En todo caso, me quedaría preguntarte tal vez que a dónde es más un poco cómo fueron las reconfiguraciones que se pueden dar de acá al presente o en relación a esto que mencionaba recién, más cercano a la actualidad. Y pensando también en la simbología peronista, ¿de qué manera crees que estos aportes incorporan elementos novedosos, en relación a lo que se ha estudiado o la forma en que se ha tomado el estudio sobre los símbolos del peronismo y la simbología popular en general de la Argentina? Hay un aspecto que me parece, digamos, que puede ser un aporte en el modo en que entendemos el peronismo como fenómeno histórico. No hablo por ahí tanto del presente como del peronismo clásico. Que es, volviendo a esto que comentaba hace un rato, el modo en el cual el peronismo colaboró en crear un sujeto popular unificado, o mejor dicho, unificar un sujeto popular, y participó en estos debates larvados sobre el perfil étnico de la nación. Que me parece que, digamos, que el punto de partida, pararse sobre los símbolos y las percepciones sensoriales, me parece que colabora, o que tiene la posibilidad de colaborar de una manera bastante importante. En el sentido de que, por ejemplo, parte de esta renovación que tiene que ver con los estudios sobre el sonido, que te comentaba hace un momento, tiene que ver con visibilizar el modo en que se construyen formas de afecto entre las personas que pasan primordialmente a través de los cuerpos. Hay lo que se llama en las ciencias sociales y humanas en los últimos años un giro afectivo, que es una pregunta que tiene que ver con qué pasa en el contacto y en el vínculo entre los cuerpos en tan totales, los cuerpos físicos, más allá o antes, si ustedes quieren, de la palabra. Los cuerpos físicos son cuerpos humanos, pero también la relación entre nuestra corporalidad física y los objetos, los paisajes. Esto viene de una tradición filosófica más antigua, de Espinosa, retomando el subtítulo espinociano que le pusieron a la charla, recuperado por dos filósofos, Deleuze y Gattari, con la pregunta sobre entonces qué es lo que puede un cuerpo, para decirlo en términos de Espinosa, o cómo los afectos entre cuerpos generan efectos sociales. Y acá el sonido entra de una manera central, porque el sonido justamente es un efecto físico sobre el cuerpo. Las ondas sonoras funcionan generando efectos en nuestros tímpanos, que luego decodificamos y demás. Los sonidos vinculan objetos como tales. Y así como mencionaba el ejemplo hace un ratito del poder que tiene la música de una película para generar emociones, así también el sonido es crucial a la hora de generar vínculos físicos entre las personas. Si uno piensa cómo funciona algo que hacemos con mucha frecuencia, que es ir a bailar, uno se pone a bailar al compás de un sonido, que es el que emite, el que maneja el sonido, que es un DJ o un músico o lo que fuere, y es algo que no se puede entender de manera individual. Si uno está solo en el mismo lugar y con la misma música, no baila. Uno baila porque está conectado y porque la música ayuda a conectarlo con otros cuerpos que se están moviendo en ese momento y genera una especie de afecto efímero de ese colectivo que es el que está bailando allí. Acá no mediaron palabras, o a lo mejor la canción dice mueva, mueva, baile, baile, y eso ayuda, pero la verdad que uno baila porque las pulsaciones de los parlantes van más rápido del corazón, físicamente movilizan al baile, y eso ayuda a generar la atmósfera para que los cuerpos bailen y se movilicen juntos en un contexto determinado. Esto que pasa cuando vamos a bailar tiene también una réplica en colectivos más permanentes y más amplios, y el caso del bombo nos ayudó en el libro a entender de qué manera el sonido del bombo mismo, que viene además del carnaval, los primeros bombos que salieron son bombos de murgas, el carnaval mismo es una especie de celebración donde se crea un colectivo efímero que participa allí, de qué manera ese sonido de los bombos colaboró en generar esa especie de afecto inicial por el cual los partidarios del peronismo se sintieron vinculados entre sí y consiguieron armar un movimiento político de esas características y esa solidez. También el sonido, digamos, es parte de la explicación de cómo un movimiento político consiguió convertirse en identidad y arraigarse con la fuerza emotiva con la que lo consiguió. Del mismo modo que el escudo, con o sin la variante de color más oscuro o más blanco, el escudo invitaba a imaginar una solidaridad social que en verdad no existía, o sea, era deseada, no era un dato de la realidad, así como ese escudo invitaba una solidaridad, también ese sonido envolvente de los bombos, construía o colaboraba en la construcción de ese sentido de un pueblo vinculado a través del afecto. Bueno, y ya por ahí también trayéndolo más a la actualidad, ¿cómo estos símbolos son incorporados al kirchnerismo? ¿Cómo podemos pensar esto dentro del fenómeno kirchnerista? Si el kirchnerismo toma otros, si crees que toma otros como fundamentales, si pensás que toma estos pero los reconfigura, los actualiza, les da otra lógica, si el tiempo, digamos, si la época también habla de la necesidad de incorporar símbolos a la política o si, bueno, eso era más pensado, o se puede pensar un fenómeno más del siglo pasado, digamos, ¿cómo tomaríamos lo simbólico en relación a la actualidad, digamos, al kirchnerismo y también a la actualidad? Lo primero que diría es que no hay identidad sin anclaje simbólico, me parece a mí, no se puede pensar, no hay, o yo no conozco por lo menos identidades que se sostengan de sí mismas, digamos, sin rituales, sin símbolos, sin afectos, sin emblemas, sin imágenes, en ese sentido, digamos, no hay nada extraño en que el peronismo use símbolos, todas las identidades descansan en símbolos, aún si no los perciben como tales. El kirchnerismo, la verdad que tuvo con los símbolos y con el legado peronista en general una relación, si uno lo ve en perspectiva, bastante tensa. Si uno recuerda los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, después de 2003, hubo una propuesta o una estrategia política que luego se reformuló, pero que inicialmente era la que se llamó la transversalidad, que pasaba por la idea de disolver el peronismo en una fuerza política nueva y que juntara fragmentos de otras fuerzas políticas. Es decir, crear una fuerza política nueva y por ende una identidad nueva. Por lo cual, hoy mucha gente se olvida, pero en los primeros años el kirchnerismo trató de parecer lo menos peronista posible. En los actos oficiales no se cantaba la marcha peronista, no se tocaba el bombo, el Tula, que es compatriota de ustedes de esta ciudad, se acercó a Néstor Kirchner para brindar su servicio y su bombo, lo sacaron volando, no quisieron que estuviera allí. Y de hecho, inclusive, en los primeros años del kirchnerismo, las boletas electorales del peronismo no llevaron el escudo tampoco. Ahí había una cuestión legal, porque el PJ, recuerdan que al principio no estaba manejado por el kirchnerismo, pero luego sí, aún así, durante un tiempo no se usó el escudo peronista en las boletas, así que, por lo menos en sus inicios, el kirchnerismo tuvo una relación más bien distante, cuando no hostil, respecto de estos símbolos y del legado del peronismo en general. Eso se revirtió después de, digamos, 2006, 2007, cuando hay la idea de la transversalidad, no sé si decir que se abandona, porque el kirchnerismo fue transversal, finalmente, pero por lo menos hay una PJización, por decirlo así, del kirchnerismo, se vuelve a recostar en el aparato peronista, ahí regresa toda la liturgia del peronismo, el bombo, la marcha, el escudo regresa todo allí, y tiene una presencia importante hasta el final, el escudo vuelve a las boletas electorales, con algunas diferencias interesantes, que es que el peronismo, además de retomar estos tres emblemas, vuelve a apoyarse en otros emblemas que habían quedado medio en desuso, como parte de esta vinculación que hace el kirchnerismo con el momento cámpora del peronismo, que es un momento tan particular y tan poco peronista dentro de la trayectoria del peronismo, digamos, un momento tan especial, también vuelven a vincularse con emblemas que eran muy populares en esa época, por ejemplo, los dedos en B, vuelven la gráfica kirchnerista con mucha fuerza hasta el final, fue parte del emblema de Scioli de campaña, fueron los dedos en B, incluso las agrupaciones estudiantiles retomaron la estrella federal, que era del peronismo revolucionario del año 70, que había caído totalmente en desuso, y el kirchnerismo agregó un emblema nuevo, muy poderoso, al repertorio, que es el del Néstor Nauta. Es un emblema muy poderoso visualmente, que sin embargo tiene una, si ustedes quieren, una receptividad que uno imagina, no hay estudios al respecto, pero que uno imagina más entre los sectores medios politizados que entre las clases populares, que posiblemente no sepan ni quién fue Oesterheld, ni el Tarnauta y demás. De modo que el kirchnerismo tuvo una relación muy intensa con los símbolos y emblemas del peronismo, a pesar de esta tensión inicial y que nunca me parece desapareció del todo. Bueno, ya que mencionás esto de que el símbolo del Néstor Nauta estaría más apuntando tal vez a una simbología que apunte hacia los sectores medios, digamos, una pregunta que también te queríamos hacer es con respecto a eso, cuáles eran las bases o cuáles pensás que son las bases de apoyo popular del kirchnerismo en comparación al peronismo. Digamos, el peronismo se reconoce como un movimiento que tuvo inicialmente un apoyo de sectores populares o movimiento obrero, como también vos decís. Y el kirchnerismo, bueno, la pregunta era esa, si continúa esa base de apoyo o si tiene un acercamiento y una reconfiguración, una reformulación de toda su identidad que se apoya más hacia los sectores medios. También sumar a esta pregunta esto que es un dato de que cuando vino Alejandro Grimson acá a la Facultad Libre, tiró el dato de que un estudio que ellos habían hecho daba que el 80 o más del 80% de la sociedad argentina se reconoce como de clase media, más allá de su realidad económica, ellos se atribuyen, más del 80% de los argentinos nos atribuimos como parte de la clase media, digamos. Y en el medio de todo esto, bueno, ¿cómo pensás que se reconfigura la identidad kirchnerista? Ese es un tema interesante que me parece todavía no terminamos de entender bien y de tener buenas investigaciones sobre eso. A ver, digamos, el peronismo histórico, me refiero al peronismo de los años 40, surgió como un movimiento político que siempre en verdad fue multiclasista, pero con un apoyo abrumadoramente en las clases bajas y particularmente el movimiento obrero organizado. En la época de Perón y sobre todo en el momento del derrocamiento de Perón, nunca los cortes son perfectamente claros, pero había algo bastante parecido a un corte de clase bastante claro entre clases populares que son abrumadoramente peronistas y el resto de las clases de los grupos sociales que son antiperonistas. Esto alrededor del año 55, por ponerle una fecha. Fuera de ese momento las cosas antes y después fueron más complicadas, nunca hubo ese corte tan nítido como entonces. Entonces, sin embargo, hay algo que permaneció que es que por lo menos hasta, diría, los años 90, el peronismo fue la identidad política de las clases populares casi, diría, monopólica. En el sentido de que no había otras fuerzas políticas que hicieran pie de una manera relevante en las clases populares. Esto desde los años 90, realmente, cambió. El peronismo sigue siendo la identidad política principal de las clases populares, pero ya no es monopólica. Hay distintas fuerzas desde la izquierda hasta de Narváez en la provincia de Buenos Aires, Macri en la actualidad, o otras fuerzas políticas que consiguen porciones relevantes del voto de clase popular. Uno se olvida y tiende a negarlo porque es una verdad incómoda de aceptar, pero Macri ganó porque arrastró una porción bastante relevante de voto de clases populares. En ese escenario, el kirchnerismo es un movimiento interesante porque es un movimiento que, como el peronismo en general, tuvo su arraigo electoral principal en sectores bajos, sin embargo, arrastró una cantidad de votos de sectores medios muy importante. En la elección de 2011, los estudios de sociología electoral que se hicieron indicaban que uno de cada tres votos que había recibido Cristina Fernández era de una persona de sectores medios. Es decir, es una cantidad importante, una porción muy importante de sectores medios que estaba apoyando al gobierno. Y desde el punto de vista de las medidas del kirchnerismo y de las estrategias discursivas, hay una relación también ambivalente y tensa con los sectores medios como tales. Si uno lo piensa desde el punto de vista discursivo, el kirchnerismo, por lo menos de la última etapa, del 2009 hasta ahora, se referenció discursivamente mucho con lo plebeyo y con las clases bajas. Intentó presentarse como un movimiento de las clases bajas, incluso de los cabecitas negras, de los negros y demás, con mucha insistencia desde lo discursivo. Tuvo incluso palabras de desprecio hacia la clase media desde lo discursivo, la propia Cristina Kirchner, por ahí podemos volver sobre eso en un momento. Así que desde lo discursivo, muy referenciado en lo plebeyo, no así desde lo estético. Desde el punto de vista estético, el kirchnerismo ha sido una fuerza política bastante de estética de sectores medios. Si uno piensa, digamos, los gustos musicales del kirchnerismo, tal como aparecen en los actos públicos y demás, la elección, bueno, es Fito Páez. En ese sentido, desde el punto de vista estético, es menos plebeyo el kirchnerismo de lo que fue el menemismo, ciertamente, pero incluso de lo que es el macrismo, que te pone a shield en los actos públicos. Hay en lo estético, digamos, un apego bastante fuerte a una estética que no es plebeya. Y en las medidas políticas y sociales hay un poco en poco, hay muchas medidas que apuntaron a favorecer a los grupos más desfavorecidos, como por caso de la Asignación Universal, y todo otro montón de medidas que en verdad apuntaban a beneficiar a sectores medios. Los planes de vivienda desde la última etapa, las cuotas para viajes en avión, digamos, hay un montón de políticas que más bien apuntaban a sectores medios antes que a sectores bajos. De modo que el kirchnerismo ha tenido una relación, está envivalente y tensa con los sectores medios, a pesar de lo cual ha sido, y diría que sigue siendo, una fuerza política que arrastra un apoyo de sectores medios que no es nada desdeñable. Bueno, también siguiendo con esa línea, y tal vez es algo también un poco, ya contestaste, pero una pregunta que queríamos hacer también es, bueno, entonces, ¿qué del peronismo hay en el kirchnerismo? Recordamos que hace algunos meses Guillermo Moreno se pasó por muchos canales de televisión diciendo que él había hablado, o que Néstor en su momento le había dicho que para restar la importancia al kirchnerismo le decían kirchnerista y no peronista, que él era peronista y que el kirchnerismo también era peronista, como que le restaban valor diciéndole kirchnerista. En este sentido, bueno, ¿cuánto de peronismo entonces hay en el kirchnerismo? Y si te parece pensar también, pensamos en relación a los contenidos republicanos, queríamos por ahí un poco que vos nos hables un poco en relación a eso, los contenidos republicanos de algunas políticas del kirchnerismo y también la crítica del anti-kirchnerismo hacia lo no republicano del kirchnerismo, ¿cómo ha cambiado en relación a la historia del peronismo, digamos? ¿Cómo aparecen tal vez algunos esbozos que históricamente no aparecían, que tal vez ahora sí, o cómo lo ves vos? Bueno, a ver, la primera parte de la pregunta, a ver, me parece que esa pregunta solo se podría responder políticamente o bien desde el antiperonismo o bien desde el peronismo. Yo no soy ninguna de las dos cosas, no soy peronista ni kirchnerista y por suerte no soy antiperonista tampoco, con lo cual desde ese lugar no puedo responderlo y como estudioso de la historia del peronismo, es una pregunta que no se puede responder, porque eso significaría decidir qué de todo lo que ha sido llamado peronismo a través de la historia es el núcleo verdadero y qué cosa se aparta y eso es algo que los académicos como del ABCD lo que no tenemos que hacer nunca, que es decidir nosotros qué cosa es lo que se ajusta a la realidad y qué cosa no. Si uno, digamos, compara el kirchnerismo con otros momentos del peronismo, ciertamente hay diferencias muy evidentes, si uno compara kirchnerismo con menemismo hay diferencias evidentes, también algunas similitudes, ¿cuál de los dos es más peronista? No sé, si uno compara al perón del 45 y al perón del 53 también hay muchas diferencias, o sea, en términos de política económica hay una diferencia abismal, por ejemplo, entre un momento y otro. Si uno compara las políticas culturales de Perón del 50 y el discurso del propio Perón del 73, es otro Perón. Si uno compara la tendencia revolucionaria con Guardia de Hierro, es muy difícil o imposible, algo que no debería uno hacer, es decidir qué de todo eso es el peronismo. Lo que sí uno puede decir es que el peronismo es un conjunto de referencias identitarias que ha tenido una continuidad a lo largo del tiempo y en ese sentido yo no podría decir, no tengo derecho, entre comillas, como académico me refiero, a decir que el kirchnerismo, si es o no, que no es peronista, en la medida en que se referencia en ese conjunto de emblemas, valores, palabras, conceptos, ideas y demás, y en la medida en que sus seguidores, en buena medida, una proporción importante, aceptan que eso es así, yo como académico, digamos, no tengo más que aceptar que eso es peronista, del mismo modo que acepto que el menemismo fue peronista, y que Guardia de Hierro era peronista, y que Montoneros era peronista, y Perón en todas sus mutaciones. En referencia a lo republicano, ahí también es... hay una tensión ahí un poco, me parece, de base entre, digamos, los valores de lo republicano... bueno, ahí uno tendría que decir primero qué sería lo republicano, que también es otro ver en general importante, ¿no? Cuando uno dice republicano, técnicamente hablando, uno tendría que decir que republicanismo refiere a una doctrina que se basa en la idea del autogobierno, y la idea, digamos, de la virtud pública, como horizonte, digamos, de la política, política, pero también hay otras versiones o ideas de qué es lo que significaría el republicanismo. A ver, en referencia a lo que normalmente se entiende por republicanismo, por ejemplo, hay tensiones en los hechos incomparables de mayores en la época de Perón que en el momento reciente del kirchnerismo o del menemismo también, ¿no? Uno tiende a olvidar todo esto, pero en los últimos años de Perón, si uno quiere hablar de prohibiciones y molestias a la prensa libre, es incomparablemente mayor lo que sucedieron en la época de Perón. Perón había metido preso a todos los dirigentes de la oposición, digamos, le había puesto su propio nombre a una provincia argentina, digamos, había un montón de elementos ciertamente reñidos con cualquier idea del autogobierno y la virtud pública en esa época. Al mismo tiempo, también, hay que decir que desde el punto de vista del autogobierno, en el sentido de capacidad de ejercer una influencia directa sobre la cosa pública de las clases bajas, fue un salto importante en ese sentido, al mismo tiempo, las dos cosas. En cualquier caso, digamos, el peronismo desde esa época tiene algunos... una relación tensa también con lo republicano. En el kirchnerismo hay una dinámica interesante porque desde el punto de vista discursivo ha sido un, digamos, un movimiento que con justa razón uno lo puede acusar de, por ejemplo, no discursivamente, no dar lugar a la pluralidad de opiniones y fuerzas y demás, con discursos muy confrontativos y demás, desde el punto de vista de políticas reales no hay nada comparable a lo que hizo Perón ni, de hecho, medidas concretas, por ejemplo, de meter preso a un dirigente de la oposición o prohibir a tal persona y demás, no hubo nada en ese sentido, pero sí es de lo discursivo una relación muy tensa con ese legado. Para poder discutir esto también habría que discutir el modo en que fue utilizado la referencia a la República como ariete político para otras cosas que tenían poco que ver con los valores o las virtudes republicanas. Habría que hacer como una discusión un poco más amplia de qué significó exactamente el republicanismo de ese horizonte en el contexto de los últimos tiempos del kirchnerismo, para poder recién ahí, digamos, ver, sopesar exactamente cómo se situó el kirchnerismo respecto del republicanismo como tal. No podría dar una respuesta así, de blanco y negro en ese punto. Bueno, vos en el libro decís que la identidad peronista y la identidad antiperonista surgieron de alguna forma de la mano, incluso decís que por ahí hasta el antiperonismo se puede llegar a pensar anterior al peronismo, digamos, pero que hubo una conformación mutua, digamos. En relación a la identidad kirchnerista, ¿se puede decir que sucedió lo mismo o no? ¿Cómo ves también si existe una identidad anti-kirchnerista? ¿Si tiene también que ver en algo con el antiperonismo? ¿Y bueno, eso sí, si también son surgimientos mutuos o no? ¿O no es así? Bueno, eso es algo que siempre es, para los que estudiamos identidades, en algún momento se convierte en una cosa evidente, pero que es muy contraintuitivo. Cuando uno dice identidad, pensando en uno mismo, identidad es como la certeza mayor que uno tiene. Yo sé que soy Ezequiel, eso es una certeza absoluta, yo creo que soy lo que soy y que sé perfectamente lo que soy y que eso que soy me pertenece, que esa es mi identidad. Sin embargo, los que estudiamos identidades sabemos que las identidades son siempre relacionales. Uno nunca es lo que es porque uno lo define, uno es lo que es porque está en relación con otros y terminó siendo así. Digo, yo sé que soy Ezequiel, pero de hecho ni siquiera mi nombre no me lo puse yo, me lo pusieron otros. Ya de partida, ni siquiera mi nombre, en verdad es mío, me vino dado por otros. Con las identidades políticas funciona así, no hay identidades en soledad. Todas las identidades surgen en relación con otras y en ese sentido lo que es el peronismo o lo que fue en su momento el peronismo es incomprensible si uno no mete en la ecuación la reacción contraria a eso que estaba surgiendo, que de hecho nació antes que el propio peronismo. Si uno estudia, si uno se para, digo en el año 45, sabiendo lo que uno sabe hoy, y uno hace toda la lista de los temas, motivos, prejuicios, imágenes y demás del antiperonismo, construye toda la lista, actual, ¿no? En el año 45 básicamente ya estaban todos. Sin embargo, si uno hace la lista de qué es lo que fue el peronismo clásico, digo, para no meternos en más complicaciones de traerlo hasta la actualidad, muy poco de lo que fue el peronismo de Perón estaba presente en el 45. Había todavía una cantidad de definiciones que luego hizo el peronismo que en el 45 todavía no estaban, estaba más bien en estado magmático, ¿no? Era algo que todavía no se sabía bien qué era y que se terminó definiendo en verdad algunos años después y se terminó definiendo cómo se definió en buena medida por la reacción contraria que había generado. Es decir, no existe, no se entiende el peronismo sin el antiperonismo y por supuesto viceversa. En el kirchnerismo pasa algo parecido, ¿no? Me parece. Y digo en el kirchnerismo, en cualquier otra identidad. Si uno tiene que pensar cómo fue esa deriva que condujo de lo que comenté hace un rato, de un 2013, una idea de transversalidad y un kirchnerismo que no aparecía como una fuerza disruptiva o de crispación política o de, más bien, al contrario, generaba adhesiones muy masivas. ¿Cómo fue esa deriva entre 2003 y el vergonzoso paso de mando de gobierno de 2015? Eso es incomprensible, sin tener en cuenta, bueno, qué han hecho, pensado y contribuido los kirchneristas, pero también qué han hecho de ellos los anti kirchneristas. En esa deriva no se entiende una sin la otra. Digamos, si uno, yo hice, lo seguí con bastante detalle para algunas investigaciones que hice, uno, digamos, o la gente en general, digo, identifica al kirchnerismo con la crispación política, el enfrentamiento, el amigo-enemigo, la descalificación del otro y demás. Si uno ve la secuencia de dónde vino eso, uno va a encontrar en la campaña de 2007 que había ya un discurso de agresiones del kirchnerismo con los tópicos típicos del antiperonismo, que es la barbarie, etcétera, etcétera, ya muy instalado en esa campaña electoral, sobre todo en Boca de Elisa Carrió. Así que las identidades son incomprensibles, sino en relación, y eso vale para peronismo y para kirchnerismo, ciertamente. Bueno, y pensando también en que en todo caso, no sé si compartí, pero la identidad kirchnerista también se conformó muy ligada al gobierno kirchnerista también, una vez, digamos, ya asumido el poder, pensar el ahora, digamos, cómo se ha reconfigurado un poco la identidad kirchnerista. Hay un grupo de Facebook, bueno, muy famoso, se llamó Resistiendo con Aguante, que en todo caso aludía un poco, tal vez o no, a la resistencia peronista, digamos. Hay también una suerte de vínculo que ciertos sectores militantes hacen o trazan con el 55, con la victoria del macrismo, digamos, y ciertos sectores de lo que llaman la derecha argentina, y lo que fue también en ese momento en el 55 el golpe. Bueno, qué lazos ves en relación a eso, a la identidad de la resistencia, o cómo estás viendo hoy el kirchnerismo y cómo, si pensás que ha mutado luego de la derrota de noviembre del año pasado. Bueno, hoy, mientras veníamos caminando a camino acá, veníamos charlando un poco de eso y decía que no hay manera más sencilla y rápida de quedar como un idiota en este país que hacer pronósticos sobre el futuro, así que voy a tratar de no caer en eso. A ver, para hacer una comparación histórica, el peronismo clásico surgió también con una fuerza política que se crea en torno a una persona y fundamentalmente en torno a un gobierno. el peronismo tal como lo conocimos en el 46, 47, digamos, ese peronismo terminó en el 55 y nunca más volvió ese tipo de peronismo. Continuó el movimiento peronista fuera del gobierno, continuó como una identidad, como una identidad de resistencia, luego otra ronda de gobierno con un gobierno muy distinto a lo que había sido en su momento y diversas mutaciones a lo largo del tiempo. Comparando, digamos, trayendo esa analogía, no tengo la menor idea de qué cosa vaya a pasar con el kirchnerismo, sospecho que como identidad, digamos, fuera del gobierno, puede tener una perdurabilidad tal como la tuvo la del peronismo fuera del gobierno. No lo sé, pero me parece que ha sido un gobierno de intensidad política y emotiva suficiente como para generar una marca en las identidades que tenga cierta perdurabilidad. Me parece a mí que de cualquier modo seguramente no va a tener un tipo de plasmación política como la que tuvo. Hay algo, digamos, el kirchnerismo como experiencia de gobierno se basó en la promesa o en una estrategia política que es la que tuvieron Néstor y Cristina Kirchner de transformar al PJ en algo que no era, que es una fuerza progresista, transformar al PJ en una fuerza políticamente más bien orientada hacia la centro izquierda. La apuesta que hicieron fue, digamos, reconstruir de alguna manera el escenario de crisis política que había abierto en el 2001, reconstruir una forma de bipartidismo que vuelva a ordenar un poco el sistema político, imprimiendo al peronismo una identidad de centro izquierda, progresista, que como te decía recién no había tenido hasta ese momento, y con la hipótesis de que esa fuerza podía enfrentar a otra fuerza, a otro partido de centro derecha que el propio kirchnerismo identificó como centrado en la figura de Macri. El propio kirchnerismo ayudó bastante a construir políticamente a Macri como adversario. Esa estrategia me parece que fue un fracaso, en el doble sentido, primero que imagino yo, que no tengo modo de estar en la cabeza de Néstor y Cristina Kirchner, pero imagino yo que la apuesta era que si lograban imprimirle al peronismo una identidad progresista, lograban darles la intensidad emotiva que tuvo realmente el kirchnerismo en sus últimos momentos, con el arraigo territorial del PJ, una fuerza políticamente progresista, enfrentada a una derecha empresarial pura y dura, como la que ofrecía Macri, además encabezada con alguien como Macri, que no tiene el menor carisma, imagino que ellos pensaban que era pan comido, que el PJ kirchnerista se iba a quedar en el gobierno muchos años, venciendo a esa alternativa. Eso decía, me parece que fue un fracaso, primero por una cosa obvia que Macri ganó, cosa que no hace falta aclarar, pero por otro lado porque me parece que está más o menos claro hoy que la apuesta de convertir el PJ en una fuerza de la izquierda colapsó bastante. Digo, sin hacer futurología, porque uno no tiene forma de hacerla, pero por lo menos hasta ahora el PJ está dando signos de rearmarse como una fuerza política más bien de centro, o digamos, depende quién la controle, si Massa vuelve o no vuelve, pero si uno ve quiénes son los dirigentes centrales hoy del PJ, Gioja, Scioli, Urtubey y demás, es una fuerza que con mucha generosidad podríamos llamar de centro, si no de centro-derecha, con lo cual el horizonte podría ser tranquilamente el de un bipartidismo reconstruido con una opción de derecha y una de centro-derecha, lo cual sería un escenario político espantoso. Hay algo que falta saber, es de qué manera se va a canalizar la energía política y la identidad kirchnerista en el futuro, y eso me parece, yo por lo menos no tengo la menor idea, porque además está muy ligado a, a diferencia de lo que pasó con Perón, que en algún momento desapareció de la escena, el kirchnerismo está indefectivamente ligado a un cuerpo humano físico existente, que es el de Cristina Kirchner, y depende mucho qué movimientos haga ella en ese sentido. Me parece que, digamos, que la identidad kirchnerista no creo que desaparezca rápidamente, no tengo la menor idea de cómo se va a canalizar políticamente, pero en cualquier caso me parece que hoy la promesa que habían hecho Néstor y Cristina Kirchner, que es construir un movimiento popular, progresista, sobre la base del PJ, hoy no es sostenible. Porque después de 12 años de gobierno, en el cual lograron una concentración del poder importante, un control del PJ importante, ganaron varias elecciones, pudieron, digamos, armar listas y demás. Además, el peronismo que dejan es el que ocupa hoy el Congreso, el que ocupa las gobernaciones y municipios, que ciertamente no parece una fuerza de centro izquierda o progresista. Entonces, si después de 12 años, con la oportunidad excepcional, que es tener 12 años seguidos de gobierno, no pudieron transformar al PJ en eso, me parece que va a ser muy poco creíble que se vuelva a armar políticamente en base a esa promesa. Cualquiera que sea el modo en que encuentre canalización política de esa energía kirchnerista, imagino yo, no lo sé, pero imagino que no podría ser tratando de reeditar algo que de hecho no funcionó. Hasta aquí creo que puedo llegar sin temor a quedar como un idiota en poco tiempo. Bueno, es bastante igual. Bueno, y para pensar, empezar a hablar un poco también del macrismo, bueno, vos considerás que el macrismo es parte de una corriente de nuevas derechas, no, ¿cómo interpretás la identidad macrista? Y también, ligarte una pregunta en relación al peronismo y el macrismo también, digamos, en este país, ¿es posible, digamos, ir a una contienda electoral desatendiendo completamente a la identidad peronista? Yo recuerdo el gesto previo a las elecciones presidenciales del año pasado de Macri inaugurando la estatua de Perón, ligado también junto con importantes sindicalistas muy ligados al peronismo, y bueno, y nos preguntamos un poco eso. Bueno, tal vez es un gesto que considero necesario sí o sí si uno pretende ganar una elección en la Argentina. A ver, para separar, peronismo como identidad de PJ como armado estructura política, desde hace ya bastante tiempo la política argentina, todas las fuerzas que intentan hacerse un lugar en el espacio político tratan de captar algún, tener una pata peronista, lo que ya tiene como un nombre propio que es la pata peronista. El macrismo, de hecho, también lo intentó y de hecho fue exitoso, tiene una pata peronista bastante presente. Había una frase que tengo muy mala memoria, no me voy a acordar quién la dijo, pero es en referencia a la revolución rusa y su continuidad en la época de Stalin que decía que el mejor modo de acabar con una revolución es declararla victoriosa. Y en ese sentido, me parece que se puede, lo que vos llamaste, tener en cuenta el peronismo a la hora de ganar elecciones al modo en que, por ejemplo, lo viene haciendo Mauricio Macri, que es declarando que él está a favor de la justicia social y demás, o inaugurando estatus de Perón y demás, es decir, abrazando esa identidad de un modo que, por supuesto, la neutraliza o la desvirtúa como tal. En el sentido, digamos, mi respuesta sería no, no es posible no hacerse cargo de la identidad peronista si no quiere ganar elecciones, ahora eso no significa ni necesariamente negociar con el PJ, ni necesariamente ser algo parecido al peronismo o algo por el estilo. Digamos, me parece, a ver, el macrismo, yo siempre trato de insistir en algo que es muy poco popular, sobre todo cuando tengo que hablar en espacios de militancia, que es tomarse en serio el macrismo. Hay como un gesto a ridiculizarlo y no considerarlo una cosa de idiotas y demás, que es como muy atractivo y gracioso de hacer y a uno lo relaja y lo libera y le quita la bronca, pero es una, políticamente me parece que es letal, no hay que subestimar, me parece que el macrismo es un armado político sorprendente y con algunos rasgos de efectividad que hay que tener ciertamente en cuenta. también el macrismo bueno, no sé qué sería una nueva derecha, no sé bien qué sería nuevo o no, pero lo que sí me parece que está claro es que el macrismo es una derecha que aprendió de 2001, así como el kirchnerismo aprendió de 2001, el proyecto político kirchnerista es una lectura de 2001, el macrismo también es una lectura de 2001, es una derecha que a pesar de que en su programa económico uno puede trazar muchos puntos de comparación con el neoliberalismo de los 90, hay en otros aspectos cambios muy significativos, en todo el aparato de Estado, el aparato de los ministerios, buena parte de los ministerios está en manos de gente que no tiene la menor idea de lo que está haciendo, pero hay dos áreas donde hay un interés particular, bueno, una obviamente es la economía, pero después el desarrollo social es uno de los ministerios que mejor está trabajando, con mayor profesionalismo, con un éxito político en sus intervenciones para controlar los humores sociales muy dignos de tener en cuenta, eso es una novedad respecto a los 90, eso en los 90 no estaba, es una derecha que a diferencia me parece del menemismo entendió que para tener bases sólidas y para poder generar el tipo de cambio social que están apuntando a general tienen que generar lo que ellos llaman y esto es una palabra clave del macrismo un cambio cultural están apuntando a generar un cambio cultural de manera paciente lo están haciendo me parece con mucha pericia en ese punto nadie sabe que va a pasar con el macrismo si no controla la economía volará por los aires como corresponde pero si controla la economía el trabajo que están haciendo a nivel cultural es digno de tener en cuenta también el macrismo esto es algo que no hay que subestimar el macrismo también tiene sus símbolos sus emblemas y sus emociones que a veces para los que somos políticamente de izquierda o venimos de otras tradiciones es difícil de verlo pero están allí y son centrales que es la la apelación a las emociones que tienen que ver no con lo colectivo sino con la con el merecimiento individual esas emociones que tienen también sus símbolos tienen su teclita pro y el propio el nombre del pro sus fiestas con globos y demás esos también son símbolos que generan una emotividad particular y que es digo uno se ríe de los globos del pro pero son temibles es un símbolo temible en el sentido de que tiene una efectividad muy grande porque conecta con un impulso social que está presente y del cual políticamente hay que hacerse cargo que es la idea de felicidad en el plano privado en el plano personal el pro culturalmente está apostando fuertemente a eso al apostar a eso se está apoyando en un tipo de emoción que existe en todos nosotros todos los que estamos aquí presentes nadie se salva de eso estamos acostumbrados a tradiciones políticas que apelan más a lo colectivo y que construyen símbolos más hacia lo colectivo y que movilizan emociones más apuntando a lo colectivo este es otro proyecto político que me parece que tiene las posibilidades de estar anclado en emociones políticas realmente existentes en la sociedad que de hecho diría que hasta son dominantes o van en crecimiento que pasan por el ámbito del éxito y la felicidad personal que eso es algo siempre atractivo como horizonte para cualquiera de nosotros en síntesis sí creo que es algo así uno podría llamarlo como algo así como una nueva derecha que aprendió de los de los límites que encontró la derecha la ola de derecha anterior y eso lo hace un adversario al que habría que respetar antes que ridiculizarlo bueno yo voy a hacer la última de mi parte y si les parece y también si te parece si te queda algo más también decir pero abrimos un poco el juego para que puedan hacer preguntas ustedes también y charlar un rato distendidos acerca de bueno todo lo que venimos hablando y más bueno también en relación al macrismo pensar bueno hay un vínculo también que se hace muy importante un puente muy importante con los 90 digamos y bueno me gustaría que nos digas un poco que como consideras ese vínculo si es forzado o no con el neoliberalismo también que que de neoliberalismo hay hoy en día en el macrismo que no que como se reconfigura en todo caso el neoliberalismo en la actualidad si lo estamos entendiendo bien o no hay hay como algunos puentes que son muy lineales a veces algunos análisis que son muy lineales y nosotros bueno intentamos complejizar un poco la mirada y nos gustaría que que nos digas tu opinión al respecto y bueno después ya abrimos para que todos los que quieran pregunten lo que les interese a ver a ver hay a ver hay hay similitudes claras y hay también algunas diferencias digamos hay un aspecto me parece a mí por lo menos indudable que este es un gobierno de empresarios un gobierno directamente en manos de empresarios y pensando en medidas que los beneficien históricamente uno puede encontrar un aire de familia en el tipo de políticas que promueven sectores delitos empresariales digamos en términos muy generales siempre se trata de medidas que favorecen la valorización del capital por eso empobrecen o tienden a empobrecer la población y a retirar derechos políticos más que a ampliarlos en eso hay continuidad perfecta con los 90 pero también con periodos anteriores más allá del plano digamos muy general desde el punto de vista de las políticas económicas por lo menos hay también algunas continuidades muy claras digo el nuevo periodo de endeudamiento un régimen de acumulación ligado a la acumulación fundamentalmente financiera el apoyarse en las ramas de la economía con capacidad de exportar y hacer pelota a todo el resto el avance en la quita de derechos laborales que ya lo estuvo anunciando como horizonte próximo a Macri en estos días hay toda una serie de cuestiones que son bien parecidas a los años 90 no hay privatizaciones porque la verdad que no hay mucho más para no es que hay mucho para privatizar digamos económicamente pueden darse el lujo no privatizar nada sin que sea ningún obstáculo para para sus políticas a diferencia de Menem que tenía una porción importante de la economía todavía en manos del Estado así que desde el punto de vista estrictamente económico hay muchas continuidades respecto de los de la década del 90 decía Prat-Gay se quejaba de que la baña lo comparaba diciendo bueno que ahora hay flotación libre del PS y demás francamente no es muy relevante como diferencia hay muchas continuidades allí me parece que las discontinuidades más grandes están en el terreno de cómo piensan las políticas sociales que acá hay una digamos hay una energía puesta en desplegar un aparato de contención social mucho más amplio y profesionalizado de lo que había en los 90 y una diferencia sí crucial me parece a mí es en las políticas culturales acá me parece que hay una estrategia de trabajo paciente para este cambio cultural que mencionaba hace un rato y una diferencia crucial es que digamos me parece que culturalmente el neoliberalismo de Menem era el más bien el salve ese quien pueda haga cada uno lo que pueda y el resto que se vaya al demonio me parece que el macrismo no apuesta a eso creo que está trabajando para a partir de un sentido de comunidad de un sentido de lo colectivo que el Menemismo no tenía de una comunidad unida por un tipo de cultura y de valores específicos que bueno lo que suelen llamar la cultura del trabajo la honestidad la laboriosidad el mérito ese tipo de cuestiones con un lugar del Estado digamos patrocinando ese tipo de cultura que es que también marca una diferencia con los 90 me parece a mí digamos todavía falta ver cómo se despliegan las políticas pero por ejemplo en el terreno de la educación pública el macrismo tiene una política en mente que no es la del desmantelamiento liso y llano que tuvo Menem no era destrozarlo y que se arreglen tiene en mente transformar la educación pública y convertirla en otra cosa ahí hay una diferencia importante yo prestaría mucha atención a la diferencia en el plano social y de la cultura que me parece que es la diferencia más específica entre esta derecha y la que estábamos acostumbrados a tratar en el pasado ¿había una parte más de tu pregunta? no me acuerdo ¿no? bueno ahora les tocaría seguir con la pelota un poco ustedes nosotros hicimos bueno esta suerte de repaso un poco al principio por los contenidos del libro y después adentrándonos un poco más en la coyuntura actual y bueno quisiéramos escuchar también qué inquietudes se mueven por ahí para seguir con esto ahí la compañera ¿querés que usamos el micrófono o se escucha así? ¿querés que hagamos claro hagamos una ronda anota todas y después así vale decíla sí 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 decíla la va anotando y después la responde de lo que comentabas antes para ir a tu televisión de lo que habías pudido hacer esta intención quizá de 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 transformar al TJ en un partido de centro-izquierda y ¿no te parezco ahí con la historia del que lo mismo y no de estar un pegado un poco la idea de que no es un partido pero es un movimiento que en esa trayectoria que fueron marcando dejaron de lado parte del movimiento o no tuvieron creo que en mi opinión de todos los precios que es cariño que le tengo a Cristina si no se dejó un poco de lado pasión importante del movimiento digo el sujeto popular las clases bajas a la construcción desde abajo el movimiento obrero y si ves o no que si eso tuvo que ver con un problema de conducción no de liderazgo sino de conducción históricamente el peronismo lo tuvo al menos hasta que murió Perón pudo contener y tuvo esa maravillosa virtud de conducir y de saber amalgamar la gente en algunos casos a los opuestos digo no hubo una carencia de saber conducir que haya un liderazgo pero no pero no poder conducir todo lo que implicaba el movimiento peronista esta vez hubo una falla a la hora de tener que armar las voluntades para ganar la elección y en segundo lugar la pregunta es si cuando planteamos que el Perón era el mismo del 43 y del 63 uno cree que también tiene que ver con la coyuntura y que si hay una línea que es la doctrina pero no tiene la explicación de todas las levantas porque es casi obvio pero que tiene que ver con la coyuntura y que de hecho quedó algo que tiene que ver con la doctrina y que de hecho quedó algo que quizá es para decidir si el kirchnerismo lo tuvimos a obtener o no no porque sea malo o bueno el problema es que a veces en esas instituciones pasa eso la gente se no porque son más o menos peronistas creo que tienen que ver con la doctrina de bueno o de malo o de malo o de malo claramente se tiró hacia un lado más progresista y el peronismo la gente la peronista no es peronista sumamos las preguntas y después va vos recién habías levantado la mano yo voy a volver a decir la psicología y este a mí personalmente me ven muy bien todo lo que vos has dicho yo he encontrado una experiencia personal previamente es un lugar de requisitas que hice a la casa cruzada la famosa digitalidad no sé decir la primera vez que fui en que año no recuerdo pero una cosa que me impactó y no sé decir si para mí no para mí después de una temática es ver la nueva imagen de la verdad ¿no? es decir hay un cuadro mira la traducción ¿no? ¿se acuerdan? había un cuadro que tampoco me había acordado que era el artista porque un artista que en una de las galerías de colisiones de Juárez de la Rosa Rosada tenía varios pincelos que era la nueva fecha ¿no? que rompe totalmente con esa imagen tradicional que tenemos la Eva del rogente o la Eva de la vellona de la otra pero es una Eva muy joven y vos lo hablo viste si puede con este me estoy beneficiando y tiene todo el cabello este tiene la foto que viene una foto de Eva con el cabello sí, sí, sí claro 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 por eso me tomo los cismos ¿no? no no entonces por eso vuelvo a los cismos es decir que si remontar esa imagen ponerlo en un espacio público que se la pasa a Rosada el cintador el propio acero y ponerlo en forma tan importante eso también no lo está diciendo algo en el mismo estado no sé si eso fue expresando bien lo que hicimos ahora y la otra pregunta de un poquito ya más adelante de la charla es que a ver recordando esa famosa encuesta que salió sobre la identificación de la clase media y la clase media y la clase media y vos mencionamos muchas veces las clases populares teniendo el buen tercer dato ¿qué se puede entender lo que hoy podemos entender las clases populares ¿dónde está la identidad de la protección de las clases populares y las clases populares y las clases populares ¿no? ¿no? ¿comiendo con la idea si no has llegado ahora de las clases populares y no tengo una nueva y no la mente tanto que escuché que se acarrea a hablar de la república de que hay que salir a una república y en medio que es su su expresión más ¿no? más repetida y más clásica ¿qué? ¿qué? no ¿por qué lo apoya Macri? ¿qué es el Macri que pueda hacer renacerte una por favor que explique a ella digamos hice una relación nada más cuando vos hablaste sobre el republicanismo y enseguida me recordé a Elisa Carrió y vos hablaste de que el neísmo sin bien de los discursivos lo atacó muchísimo al republicanismo en los hechos no ocurrió ¿en qué se basa Elisa Carrió para decir que no tenemos república y para dar todo su apoyo a una derecha recalcitrante como para dar la luz a una nueva república o qué república tiene que que demos a luz bueno Iván que responda a esta tanda y después hacemos otra si no me olvido de todas bueno arranco por esta última si me van a pedir que analice la mente de Elisa Carrió es el precio es otro dos cuestiones porque dije muy rápido lo que mencionaste me doy cuenta que lo dije muy rápido digamos si uno toma el conjunto de valores asociados al republicanismo bien entendido es justo me parece decir que el kirchnerismo agredió varios de esos valores en sentido concreto y real digamos no es lo que yo estaba comparando digo que por comparación yo me reía escuchándolo por ejemplo a Julio Bárbaro criticando diciendo que el ataque a los medios de Cristina Kirchner no tiene nada que ver con el peronismo y yo que era un ataque a los medios Perón que es propiedad metía presos eso el ataque a los medios comparativamente con el perón clásico si uno hace toda la lista de agresiones posibles a la república y a las instituciones es mucho menos agresivo ha sido el kirchnerismo que el peronismo clásico incomparablemente menos eso no quiere decir y por eso quería aclararlo que no haya habido agresiones reales concretas a la república el tema de la corrupción me parece que es un tema bastante evidente eso es una agresión real a la república algunos avances sobre el poder judicial que los ha habido el tema de las candidaturas testimoniales de 2009 digamos si uno hace una lista hay unas cuantas agresiones a los valores o a las instituciones republicanas que son reales y concretas bien ahora hay dos preguntas distintas por un lado es uno puede entender por qué alguien republicano rechaza el kirchnerismo como podría ser Carrión otra cuestión es de qué manera de eso salta apoyar a una persona con antecedentes tan poco republicanos como Macri y además que ella misma había denunciado como un corruptazo pocos años antes ahí digamos a ver habría que analizar la mente de Elisa Garrió que no estoy en condiciones pero hay algo que sí que es un fenómeno recurrente que que es que ha sido muy común en nuestra historia que personas que vienen más bien del progresismo incluso de la izquierda como era el caso de Elisa Garrió que se presentaba como una persona de izquierda en el 2001 2002 terminen apoyando políticamente opciones que son indudablemente derecha como en este caso y me parece que hay un vector para esos recorridos que ha sido muy común y que me parece que en el caso de Carrío se aplica que es el antiperonismo porque el antiperonismo está organizado como conjunto de idea como conjunto de tópicos está enteramente organizado por la ideología liberal todos los temas que organizan el pensamiento antiperonista provienen del liberalismo y ese ha funcionado muchas veces como un vector por el cual entonces por vía del antiperonismo personas que no son de derecha terminan apoyando posturas de derecha entre otras cosas por eso decía hace un rato que agradezco no ser antiperonista incluso si no soy peronista y nunca lo he decidido porque eso es un vector muy importante tener en cuenta en el caso de Carrío me parece que se aplica muy bien por otro lado habría que decir que eso sería todo otro tema que Carrío es una de las personas menos republicanas que uno puede imaginar si uno dice que el pluralismo y el respeto del adversario político es un valor republicano no hay persona más autoritaria y poco respetuosa del adversario político que dice Carrío no solo de los peronistas sino de todos los que ha ido plantando al lado del camino pero eso ya sería otro otro tema sobre el significado de Evita hay algo me parece del kirchnerismo que es comparable a lo que ya había ocurrido en el peronismo de la tendencia revolucionaria en los 70 que es que la figura de Evita ha ido creciendo a expensas de la de Perón el peronismo digamos inicialmente se apoyaba fundamentalmente en la figura de Perón y de Evita la figura de Perón se ha ido vieron que a lo largo del tiempo se va como achicando y va creciendo la figura de Evita como emblema del peronismo como el rostro que encierra aquello que es rescatable del peronismo en esto digamos me parece que hay algunos en el cuadro que vos señalás que es el de la foto de Evita de los montoneros que será esa foto más juvenil con una chaqueta más informal más juvenil exactamente esa foto es la que recuperaron los montoneros en particular pero fíjate también que pero fíjate igual que al mismo tiempo no es solo esa la escultura que está en el Ministerio de Desarrollo Social es la Evita del Rodete la Evita crispada del Rodete así que no es solo esa Evita montonera llamémosla pero si es cierto que la figura de Evita ha ganado una centralidad muy importante eso me parece tiene que ver con que bueno con algo fenómeno digamos de la cultura de masas que es que la gente que muere joven y bonita y antes de meter mucho la pata como Perón es más fácil recordarla con cariño pero también digamos que hubo una construcción que hizo la intelectualidad de los años 70 de una especie de Evita a la izquierda de Perón ustedes habrán visto la película Evita la argentina no la de Madonna está enteramente basada en esa idea de una Evita que está a la izquierda de Perón y que Perón aparece como conservador y ella trata de tirarlos a la izquierda y trágicamente muere eso es enteramente un mito Evita no era una persona era tenía digamos un discurso más encendido más antioligárquico que Perón pero no tuvo realmente una digamos una conducción propia o una separada que uno puede decir que es separada o en tensión con la de Perón estuvo siempre ella muy unida y de hecho subordinada ella misma en su discurso a Perón de cualquier manera en los años 70 como parte de este reencuentro con el peronismo desde la izquierda desde la tendencia revolucionaria se inventó un poco este mito de la Evita la Evita izquierdista que es un poco lo que recupera también el kirchnerismo dentro de todas las cosas que recupera de los 70 que son varias está también este mito así que no es sorprendente que esté esta Evita destacada en el museo qué horror como todo lo contrario pero bueno este qué son las clases populares qué es la clase media es una pregunta da para larguísimo pero no por el mismo precio es una pregunta a mí yo trabajo sobre la idea de que en mi trabajo parto de la idea de que la clase media no es una clase propiamente dicha así que no hay una clase social que uno llame clase media sí hay una identidad de clase media pero no es una clase social en el sentido de que sea un grupo de personas con cuyas condiciones materiales de vida las traccionen a la unidad como sí sucede entre los empresarios por ejemplo o entre los los obreros no hay no tiene consistencia de una clase social de modo tal digamos que la la frontera que separa sectores medios de clases populares es inevitablemente porosa no hay uno no podría trazar una línea perfecta y decir bueno justo por acá pasa vos quedaste allá y vos quedaste acá así no es como funciona porque por otro lado las clases populares digamos uno las puede definir a partir de la idea de subalternidad es decir de un conjunto de personas que cada una de un modo distinto está en situaciones de en las cuales ha sido expropiada de algún resorte del control de su propia vida sea económico cultural político o lo que fuere comparten las clases populares esa situación de subalternidad esa situación de subalternidad a la vez no es fragmentaria es decir obedece toda a un sistema que tiene una unidad en que justamente los grupos que controlan ese poder expropiado está controlado por grupos que son más o menos homogéneos sin embargo más allá de ello no hay nada que garantice una unidad como sujeto político la unidad de todo ese mundo de lo popular que llamamos clases populares por ponerle un nombre esa unidad es fruto de un trabajo político no va de suyo no siempre está presente como tal y en parte o en buena medida diría que es ese trabajo político el que construye digamos un sujeto popular el que determina en cada situación por donde pasa la raya de quien queda adentro y quien queda afuera distintos distintos modos en que se constituye un sujeto popular trazan fronteras diferentes en nuestro país digamos a pesar de los prejuicios que uno suele tener con los sectores medios que son siempre reaccionarios que apoyan a la derecha y demás si hay un rasgo característico en nuestro país es exactamente el contrario que ha habido movimientos populares de alcance muy amplio y muy poderosos que han hecho pie en movimiento obrero organizado pero que han arrastrado el apoyo de una porción importante de sectores medios todos los movimientos populares argentinos desde el erigoyenismo en adelante son movimientos en los cuales hay una fuerte impronta de clase baja pero también una porción de sectores medios y el peronismo no es la excepción y el kirchnerismo tampoco así que un poco la frontera donde pasa la frontera es una pregunta más política de sociológica por sintetizar y sobre el problema de la conducción bueno yo voy a decir algo espero que no se sientan insultados los que sean peronistas en esta sala lo digo lo digo así lo digo despacito hay una idea muy instalada entre peronistas pero también entre antiperonistas de que de que Perón fue una especie de artista en el arte de la conducción política que era un conductor excepcional y demás yo cada vez me convenzo más de exactamente lo contrario de que fue como conductor político una persona con muchas cegueras que cometió torpezas incomprensibles en muchos contextos cruciales de sus mandatos y que digamos tuvo en varios momentos incapacidad de ver más allá de la coyuntura que es lo que caracteriza un buen conductor digo por poner un solo ejemplo algo que van a entender una persona de 80 años que se dispone a ser presidente de un país no pone Isabelita vicepresidenta eso significa una cortedad de miras incomprensible porque de hecho uno tiene que poder ver que puede pasar algo como lo que pasó que uno se muere y deja un país gobernado por Isabelita por ejemplo entonces digo en este con esta perspectiva si ustedes quieren me parece que sí que el kirchnerismo ha tenido problemas de conducción evidentes que sin embargo me parecen bastante en sintonía con los problemas de conducción que ha tenido el peronismo en otros en otros momentos efectivamente me parece que lo que señalabas vos de la desconexión respecto de secciones enteras del movimiento peronista particularmente del movimiento obrero organizado es algo por lo cual pagaron un costo político indudable se me escapa a mí porque no soy político y hay que estar además es muy fácil hablar desde afuera hay que estar un poco en la cocina se me escapa a mí las minucias del enfrentamiento entre Moyano y Cristina Kirchner aparece por lo menos en principio como un problema de falta de pericia en la conducción digo pensando en términos estrictamente políticos y hasta maquiavélicos si se quieren es decir cómo mantenés tu fuerza cohesionada en un escenario donde hay otras fuerzas que te quieren desbancar seguramente me parece que hubo ahí una un problema de conducción hay sin embargo otro aspecto que hoy está un poco dibujado pero que no habría que perder de vista que el la campora el camporismo tuvo un proceso de construcción de base también importante hoy un poco se olvida pero en un momento tuvieron una expansión en los barrios bastante bastante importante que podría haber cuajado en una base de sustento territorial está bien está bien por eso digo está bien podría haber uno pensándolo en mediano plazo en términos más estratégicos podría haberles dado una base de apoyo territorial alternativa a la que estaban perdiendo por otro lado en cualquier caso me parece que seguramente hay problemas de conducción presente y las coyunturas bueno sí claro las coyunturas en el sentido de los condicionantes socioeconómicos de cada momento que son globales o son nacionales y también la coyuntura en el sentido de las fuerzas políticas que enfrentas en cada momento y la propia capacidad de otras fuerzas políticas evidentemente marcan es lo que intenté explicar al principio evidentemente marcan las diferencias que una propia fuerza política va atravesando a lo largo del tiempo en el caso de Perón esto está clarísimo y en el caso mismo del kirchnerismo me parece que está claro también hay condicionantes tanto locales como globales por los cuales uno puede explicar por lo menos en parte algunas evoluciones cómo cambió la economía internacional después de la crisis de Lehman Brothers y demás es un elemento dentro de la ecuación sin que me parece la explique toda hay también problemas de pericia en la conducción problemas de ideológicos o doctrinarios problemas de diversos tipos si están enojados por lo que dije de Perón es el momento de recorochármelo yo creo que una pregunta que coincido con vos ya tenés una que le tomas que hay un carita tuya que hoy preguntarnos digamos de tres y cuatro preguntan dos situaciones mismas ¿no? y la pregunta ¿qué es la que se termina constituyendo psicología? ¿qué es la que se termina en el supuesto en una actividad en un nuevo sobre los líderes mundiales que centraron digamos su poder o la constitución de la política no podría pensar que no hay algo posible que no hay cierta organización posible de ciertas personas revolucionarias situadas y organizadas sin algo de ese tipo de carismal también pensando como como en la actual donde hay una esquina digamos no sé si definido como reina de gente pero que está haciendo un llamado para el fiel de diciembre que está haciendo una situación nacional que está con un movimiento que está con un tema de determinadas situaciones que no podría subir el acto pero bueno estamos en un momento muy familiar de conmoción donde hay que también que da esta cuestión de las personas que no conmigo por qué es la recomposición de los seres que dividen en esta situación que esté comercial así que vos ósea Una otra pregunta que hoy yo nombraba en los límites, pero con un acontecimiento, allá el debate de si los límites se abiertan o no, es que puede decir que hay en términos de continuidad y ruptura, pensando en el 2001 que se dijo Macrismo, y en términos de lo cultural que hoy hablaba de Macrismo, que es posible pensar que Macrismo se apoyó en determinados sentidos neoliberales que el kirchnerismo no pudo, no combatió, digamos, para ver. El kirchnerismo reivindica más 2003 que 2001, al 2001 como la catástrofe que no hay que volver, hay diferencias por ahí, pero el kirchnerismo sí reivindica ese acontecimiento como el diciembre de octubre, que es lo más que el mismo clásico, se puede hablar de eso, que el kirchnerismo en términos de política, eso, discutiendo esos movimientos analistas políticos del propio 2001, y en términos de política no combatió esos sentidos neoliberales, y que exploraron, que el macrismo supo poder apoyarse, y que esa cultura, en términos más marquerista, podemos ver que no solamente hay una constitución, se ha buscado marquerista, sino también un apoyo, eso de lo que estaba, esa mayoría silenciosa, no lo podía hacer de alguna forma, en los sentidos neoliberales que el kirchnerismo no lo combatió, no lo pudo generar, no lo asentía. ¿Uno más? Bueno, a ver, el personalismo, sin duda un problema, es un problema, es un problema, es un problema, es un problema crucial de las construcciones políticas, yo vengo de tradición de izquierda, y siempre el personalismo es algo, digamos, criticado como algo negativo y algo ajeno a la tradición de izquierda, soy un buen amigo de alguien que ustedes conocen, que es Gabriel Di Meglio, que él viene más bien de la tradición peronista, y siempre chicanea cuando discutimos del tema, dice, bueno, claro, sí, porque el culto a la personalidad lo inventó el peronismo, ustedes que tienen a Lenin, Stalin, a Mao, el culto a la personalidad es culpa nuestra. Efectivamente, entonces, es un problema que va más allá del peronismo, es un problema de las construcciones políticas con vocación de cambio, en mayor o menor medida. El peronismo, si ustedes quieren, ha sido, digamos, como fuerza política, el peronismo clásico ha sido una fuerza política con un componente personalista muy central, estoy tratando de decirlo despacito, digo, en el sentido de que, bueno, el peronismo, para empezar, por iniciativa de Perón, creó un partido que se llamaba Partido Peronista, ¿no? Con Perón en vida, no es que sabíamos... Perón en vida, en el año 46 le puso peronista a su propio partido, como les decía hace un rato, bautizó a la provincia del Chaco como provincia de Vaperón, a la ciudad de La Plata como ciudad de Vaperón, a la provincia de La Pampa como provincia de Vaperón, digamos. El componente de exaltación de la persona ha tenido una centralidad poco hallable en otros periodos de la historia de la humanidad, digamos, ¿no? En el sentido de políticas de exaltación oficiales y públicas de la figura, ¿no? Dicho esto, me parece, digamos, es un problema inevitable el problema de los liderazgos personales y del carisma en la construcción política. No hay, me parece a mí, buenos ejemplos de movimientos sociales extensos que hayan podido prescindir de los liderazgos personales y movimientos en los cuales el carisma no haya tenido ningún tipo de presencia. Ahora, hay formas y formas en que se lidia con esto, ¿no? Me parece que la izquierda, por lo menos hablo de la tradición de la que yo vengo, tiene todavía pendiente una discusión de qué hace con ese reconocimiento, ¿no? Es decir, que parece por lo menos imposible construir políticamente sin construir a la vez líderes. Es poco esperable que el carisma no tenga ninguna incidencia allí, a la vez es muy frecuente que esos liderazgos personales terminen convirtiéndose en un peso sobre los propios movimientos que significa un peso retardatario, o de avances de patas cortas, porque después el líder se muere, lo matan, desaparece, se cambia de partido, lo que fuera, y deja una situación complicada. Me parece que es una discusión pendiente de la que hay que hacerse cargo. Digo, en la izquierda lo que nos toca, en el peronismo lo que les toca. En el sentido, digo, que Cristina Kirchner esté ahora construyendo una fuerza política que lleva a sus iniciales, no parece el mejor camino, digo, pensando en una construcción que pueda apoyarse en personas, pero que vaya más allá de las personas. Sobre el 2001, yo la verdad que yo leo toda la historia posterior a 2001 a través de la lente de 2001. Para mí todo lo que sucedió luego de 2001, todavía hasta hoy, responde a distintos caminos para ver cómo cerrar esa ventana que se abrió en 2001 a su manera, y de maneras diferentes, tanto el kirchnerismo como el macrismo, son intentos de reconstruir una legitimidad política que en el 2001 se quebró, y a la vez de basar esa reconstrucción en algún tipo de ordenamiento de la economía que no conduzca al desastre previo. El kirchnerismo, como bien señalabas, tuvo respecto a 2001 una visión más bien negativa. La propia Cristina Kirchner, recuerdo un discurso que dio ante el G20, que lo dijo con todas las letras, que el sistema político tiene que encontrar el modo de organizar la economía de otra manera, porque si no les puede pasar lo que nos pasó a nosotros en 2001. Como una amenaza, más que como un momento de oportunidad. En ese sentido, me parece que el kirchnerismo fue un intento de encontrar una respuesta nueva para la reconstrucción de la legitimidad política, y que a la vez consiguió abrirse espacio como fuerza política y como programa económico sobre la base del espacio político y económico que abrió el 2001. Una cuestión importante, yo siempre la repito, porque me parece importante tener en cuenta, si uno ve cuáles son los pilares de lo que se llamó el modelo económico kirchnerista, que son la expansión del consumo a partir de las políticas sociales, la reactivación de la economía por vía de la reducción del peso de la deuda externa, y la transferencia de excedente desde el campo a la rama industrial, todo esto no es invento de Néstor Kirchner, es efecto de la crisis de 2001. O sea, la expansión de los gastos del Estado en consumo es de Dualde, la moratoria de deuda externa de Rodríguez Sá, la reinstauración de las retenciones y exportaciones es de Dualde. Ninguno de ellos dos la tomó porque tenía ganas de tomarla, ¿no? Antes del 2001 ninguna fuerza política proponía restaurar retenciones, ni dejar de pagar la deuda externa, ni nada de eso. Eso es imposición directa de la rebelión de 2001. Sobre esa ventana de oportunidad que abrió 2001, digo porque andaba a ponerle retenciones de nuevo al campo en 1999, era políticamente inviable, era inviable. Se pudieron poner retenciones porque sucedió en 2001, ¿no? Andá a pacificar asimétricamente a los bancos, o andá a decir que no pagamos la deuda externa antes de 2001. Era políticamente inviable. Nadie, ninguna persona sensata, salvo la gente de izquierda, proponía dejar de pagar la deuda externa antes de 2001. Esto es algo que produjo ese espacio, lo generó 2001, sobre ese espacio el kirchnerismo propuso entonces un nuevo pacto entre Estado y mercado, montándose, digamos, sobre esa oportunidad, y propuso esta reconstrucción de la legitimidad política que comentaba hace un rato, con esta estrategia de convertir el peronismo en algo que no era poquitos años antes, que es una fuerza de centro izquierda, y reconstruir un bipartidismo que ordene de nuevo el régimen político. En ese sentido, digamos, el kirchnerismo es heredero directo de 2001, retoma para ganar legitimidad varias de los reclamos de 2001, pero al mismo tiempo también desactiva a otros que iban en un sentido de cambio más profundo, y el vínculo con los movimientos sociales, ahí se ve mucho eso, ¿no? Cómo consigue atraer a movimientos sociales que se hacen kirchneristas y que apoyan de buena gana a lo que sucede, pero también desactiva o criminaliza a los que no se plegaron de esa manera. Esa es una excelente pregunta, bueno, ¿qué descuidó el kirchnerismo? Elementos en los cuales se pudiera apoyar el macrismo. Acá hay dos, una negativa y otra no tanto que se me ocurren. También hay un elemento, digamos, cultural que es típicamente peronista, en eso hay continuidad, que es que el kirchnerismo siguió planteando un horizonte de felicidad que tiene que ver con la expansión del consumo. En eso, ahí digo que en eso es heredera directa al peronismo porque también el peronismo clásico se planteó como un movimiento de democratización del consumo y de derecho al consumo, incluso al lujo. Como decía Evita, los pobres tienen derecho no solo al consumir, sino al lujo. En eso, ahí me parece que hubo una limitación política, seguir planteando el horizonte de la felicidad medido en términos de capacidad de consumo, de comprarse el auto. Eso me parece que un movimiento popular debería poder discutir eso como horizonte. Y en otro sentido hay algo que me parece que descuidó, pero no por, digamos, algo que podría haber atendido más, que me parece que es algo, una lección que uno debería aprender más allá de las identidades políticas y que además es válida para todos lados, que es que hay algo que sucede cuando se expanden beneficios y derechos sociales, como fue la Asignación Universal por Hijo, que es que tocan una fibra íntima de el por qué a él sí y a mí no, que es, si no la trabajas culturalmente, es tremenda. Esto es algo que toda la gente que estudió este tema en clases populares, y les pido que esto lo tomen con toda la seriedad del caso, lo encuentra con mucha presencia, el laburante que detesta a la familia de al lado porque le tocó asignación y a él no. Exactamente. ¿Y qué hizo? ¿Cómo se ganó? ¿Por qué? Si yo trabajo, ellos no trabajaron. ¿Por qué si son vagos, ellos reciben? Esas dinámicas culturales se arman, se han armado acá en el caso de Argentina, por lo que sabemos también en los estados de bienestar europeos pasó exactamente lo mismo. Es una cuestión que si no se lo trabaja muy intensamente, desde el plano cultural, al mismo tiempo que se expande el derecho económico, inevitablemente se vuelve en contra de la construcción, y ahí me parece que faltó trabajo cultural en ese punto. Y sobre ello me parece que se monta el macrismo. Conozco, me han contado también muchos casos de investigaciones donde obreros que han votado a Macri, parte de sus motivaciones es que, bueno, ¿por qué estos vagos? Entonces, que se fomentaba que el vago no trabaje, que yo que trabajo, entonces, ¿por qué? Bueno, sobre esa pasión individual, sobre esa pasión individual se montan discursos como los que propone Macri. Eso me parece que hay que atenderlo, cualquiera sea la identidad política que uno prefiera, a la hora de pensar un movimiento popular. Al final, ¿quién del otro lado? Bien. Es de clase interia que una hija dentro de la década en la imagen del sistema. ¿Cómo se llama? ¿Puedo decir que la presencia de una mujer... Claro, porque es más que... Sí, 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 sí, sí. Estoy pensando por analogía con Evita, que también está espléndida con sus joyas y vestidos. Y eso es algo que posiblemente, digamos, tenga una recepción distinta según la condición social, ¿no? O sea, contrariamente a lo que uno imaginaría, posiblemente, como decía el joven Zebrelli en su momento, posiblemente, digamos, la imagen de una Evita ataviada con los mejores vestidos y joyas sea percibida por una mujer de condición humilde como el derecho al lujo consumado, ¿no? Y en ese sentido positivo y alegrarse que una de las nuestras esté así. Seguramente alguna persona de otra condición social lo pueda analizar de otra manera. Puede que haya pesado eso. La verdad que no lo estudié ni he leído específicamente sobre eso, pero tranquilamente puedo haber pesado ese tipo de diferencias. Entre sectores medios, digamos, la crítica a lo... Bueno, hay una relación ambivalente con el consumo ostentoso, ¿no? Hay como una crítica moral al consumo ostentoso de los ricos, ¿no? Y a la vez una cierta envidia también, ¿no? Hay como mezclado, ¿no? Pero la crítica moral a la ostentación es parte del... digamos, del repertorio moral de los sectores medios. Eso sí, seguramente tuvo un papel. Bueno, para cerrar, invitarlos a que sigan atentos a las redes sociales los próximos encuentros del ciclo. Esto no termina. Van a quedar por lo menos dos encuentros más. Así que los vamos a seguir esperando para seguir compartiendo. Y agradecer de por sí la presencia de Ezequiel y, por supuesto, la buena predisposición para el intercambio y demás. Muchas gracias, Ezequiel. Aplausos. 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 Aplausos.